Es que en la mañana ya aparecieron juntas la legarreta y Galilea Montijo, como la guayaba y la tostada, ya están juntas otra vez. Pues es que como ya lo tuvo Andrea, pues ya no hay problema de que se contagie, ¿no? Y de que contagie los demás, entonces pues ya puede estar ahí. Sí, porque se supone que tienes como, ¿cómo le llaman? Cuando tienes una protección después de que te dio. Inmune. Inmunidad. Ajá, tienes una inmunidad aparentemente, dicen que solamente seis personas en el mundo se han reinfectado, entonces la estadística le favorece y por eso es que ya regresó. Recordemos que estaban turnando los equipos, ¿no? Turnaban equipos para que no hubiera tanto contacto de todos, pero pues ya Andrea Legarreta apareció hoy junto a Galilea Montijo. Que cuenta la leyenda Jesús, cuenta la leyenda que no están en su mejor momento de amiguis, que no es así que digas tú, uy, somos íntimas, nos pasamos el catálogo de Tupperware ni nada. No, 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 no. Si la mañana se veían bien contentas de estar juntas otra vez. Pues engaño, te han engañado. No, eres una víctima del engaño, Jesús Ibarra, porque no creas, no se llevan tan bien, dicen que tienen su rispidez, porque a Andrea, voy a decir una cosa, le caga Magda Rodríguez. Esa es la palabra correcta, le cae muy mal. Magda le cae súper mal y Galilea sí convive con Magda. Entonces Andrea es como es de las clásicas como de la primaria. Se me hace que se quedó en primaria o secundaria de que si le hablas, pues no me hablas a mí, ¿no? O estás conmigo o estás contra mí. Te juntas con él, pues ya no te juntas conmigo, ¿no? Ajá, como cuando, ay, no te vayas a juntar en el lonche con el, ah, sí, hágan de cuenta. Y entonces Andrea, pues parece que eso es lo que no le gusta, la convivencia entre estas dos mujeres. Pero dicen que Andrea ya le está rezando a la Virgen de los Frijoles, pues para estos meses pasarlas tranquila, porque en diciembre Magda se va. Y en diciembre Andrea hará fiesta nacional, porque se va la productora, una de las que menos ha querido. Yo creo que la menos. Pues sí, mira, también con Roberto Romagnoli tuvo unos jaloneos, pero es que a Roberto nadie lo quería. Este, la verdad, pobre hombre. Pero, pero con Magda sí fue muy frontal. O sea, Magda realmente se lleva bien con todos, menos con Andrea. Y yo creo que tiene que ver con el mando, ¿no? Tiene que ver con, con el que no es una productora realmente tan fácil de manipular. Aunque en el camino se dejó y se dio en algunas cosas, pero, por ejemplo, creo que con Reynaldo López se lleva muy bien a Andrea, porque sí la toma más en cuenta. O sea, si Andrea dice, ay, tal especialista como que no me gusta, pues ya lo dejan de invitar. Y por eso con, con Magda, pues no tiene la mejor relación. Pero ya Magda se va, ya en, en diciembre le llevan mariachi, le cantan las golondrinas y se va a su casa.